En mi personal opinión, creo que no existe una frase más mediocre que esa que reza Conocidos, tengo muchos, pero amigos, me sobran dedos de la mano para contar Amados, ¿cómo están? Muy buenos días Qué fea frase, ¿no cree usted? Conocidos, tengo muchos, pero amigos, me sobran dedos de la mano para contar Amados, nosotros creemos, falsamente, que un amigo se va a identificar porque va a hacer todo lo que nosotros queremos que haga Se va a identificar porque va a estar de acuerdo con nosotros siempre Y se va a identificar porque va a ser nuestro cómplice aún en las cosas malas Pero ¿sabe qué, amado? Eso no es cierto Eso es de lo más equivocado que existe Y si usted quiere saber qué es un amigo, pregúnteselo a Dios y Dios se lo va a responder muy fácil Salomón, el rey más sabio sobre la tierra, escribió en el libro de Proverbios, en el 18, 21 y en el 25, si no me equivoco Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo ¿Qué quiere decir esto, amado? Está muy fácil La traducción para este pasaje es Uno tiene tantos amigos como con los que se pueda mostrar amigo ¿Y cómo se muestra uno como amigo? Que los trate como uno quisiera que lo trataran Entonces si usted tiene más dedos en la mano que amigos, quiere decir que usted no tiene la capacidad de mostrarse amigo Y por tanto no tiene amigos Sus amigos no lo traicionaron, sus expectativas lo traicionaron Porque usted puso una expectativa sobre alguien y lo más probable es que ni siquiera se la compartió y se la dijo Y después se siente golpeado y aprumado y traicionado por el que usted pensó que era su amigo Pero realmente es una amistad muy condicionada, ¿no cree? Jesús les dijo, yo me voy a mostrar amigo con ustedes Y Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar Jesús sabía, bueno, no que lo iba a traicionar, que lo iba a negar Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar Jesús conocía el corazón de Juan Marcos que estaba bien torcido Y sin embargo él dijo, son mis amigos Porque yo he decidido mostrarme amigo con ustedes Jesús se mostró amigo de María Magdalena A pesar de ser quien era Porque él decidió en su corazón ser su amigo Y acuérdese esto Uno no ama a quien no conoce Para tener amigos hay que conocerlos Hay que estar consciente de sus cosas buenas como de sus cosas malas Y hay que estar consciente de las cosas en las que van a fallar Y después de eso decide ser su amigo Y decide tratarlos mejor de lo que usted quisiera que los tratara Si usted y yo hubiéramos sido Jesús Y le pusiéramos la medida de esa frase que usamos al principio ¿Sí? Nosotros hubiéramos demandado de nuestros amigos Que recibieran azotes en vez de nosotros Y que nuestros amigos estuvieran ahí tratando de bajarnos de la cruz Porque esa es la medida de la tierra Por eso la gente dice Pues tengo más dedos que amigos Porque difícilmente alguien Se opondría a un ejército romano a que nos crucificaran Pero Jesús dijo Yo tengo tantos amigos Como estoy dispuesto A mostrarme amigo Cuando Jesús nos llama a sus amigos Nos conoce Conoce nuestros límites Conoce nuestras buenas y conoce nuestras malas Y decide abrirnos su corazón Porque somos merecedores de su corazón Por gracia Entonces amados Cuando Jesús nos Cuando Jesús decide llamarnos a sus amigos Quiere decir Este corazón está valiendo la pena Porque pasó una buena etapa de oveja Porque pasó una buena etapa de siervo Y ahora le voy a mostrar Que soy capaz de dar mi vida por él Porque sé que como yo hago con él Él va a ser con otros Se fija amados No es una cuestión sencilla Es una cuestión de mucho valor Tiene mucho valor el hecho De que Jesús nos quiera llamar amigos Pero piense esto También la palabra dice Así como recibieron de gracia Tendrán que dar de gracia Está diciendo Yo los voy a llamar mis amigos Porque ustedes van a llenar el mundo de amigos Y van a abrir su corazón Y van a mostrar todo lo que conocen del Padre A los millones Y sabe que amados Si algo le falta a la iglesia el día de hoy Y cuando hablo de la iglesia Estoy hablando de todas las denominaciones Que creen en Cristo Les faltan amigos Porque somos muy buenos Para ser como dice la Biblia Sepulcros blanqueados Todos nos portamos bien Nos llamamos hermano No pecamos Pero difícilmente alguien en la iglesia Conoce nuestro corazón Y eso va en contra de la palabra Pero piense esto La amistad Es algo que Jesús nos enseñó Y la amistad Tiene que ver con el reino Que el Señor nos presentó Y al cual nos dio acceso Así que amados Tenemos Que tener conciencia Del privilegio de haber sido llamado amigos Porque Él se mostró amigo con nosotros Él se muestra amigo con nosotros Y Él pretende llevarnos al nivel de amigos Porque si no pretendieras Mostrarse amigo con nosotros Si no pretendiera llevarnos al nivel de amigos Amados No nos hubiera permitido pasar Ni por ovejas Ni por ciervos Él sabe muy bien quienes somos Ahora la pregunta Que yo le hago a usted ¿Está usted dispuesto A recibir el regalo De la amistad del Señor? ¿Está usted dispuesto A conocer el corazón del Señor? ¿Y está usted dispuesto A expresar la semejanza del Señor? Entonces Usted debe de ser un gran amigo Para el Señor Pero un mejor amigo para el mundo Porque va a ir por Él Dígame qué piensa Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!